¿Qué es la que hay, Corillo? Hoy tengo de invitado a un individuo que fue de las primeras figuras que yo entrevisté con toda esta pendeja que resultó convertirse en la cultura mundial musical. Cuando empezó el trap, esta fue la primera persona que fue al estudio. Lo voy a presentar en breve porque antes quiero hablarles de los mejores calzoncillos del universo, señoras y señores. Me refiero, por supuesto, a los calzoncillos grana que, de hecho, este fin de semana de Black Friday tienen un especial que si tú compras 30 dólares o más te dan un paquete de media 11-11 valorado en 30 dólares. Así que corre ahora para granapr.com y capea tus calzoncillos y tus medias o tus camisetas y camisillas. Si compras más de 30 dólares, te regalan un paquete de medias 11-11. También, ese que escuchan ahí es invitado. También quiero darle gracias al Corillo de Aeronet que hace que estas entrevistas sean una posibilidad. Yo subo irla al internet con un internet bien robusto, banda ancha, para que tú lo puedas ver en tu celular, escuchar en podcast, ver en tu televisor, etcétera, etcétera. Entra ahora a aeronetpr.com y capea el mejor internet. Bueno, señoras y señores, una de las figuras más importantes que jugó un rol protagónico en llevar el género a donde está hoy. Un fuerte aplauso al tío Anony. ¿Qué es la que Anony Bus? Sí, 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 sí. Está pasando, está pasando para mí. Ok, quiero empezar diciendo, pidiéndote perdón por toda la mierda que yo hablo porque cada vez que yo hablo con alguien del género que juega baloncesto, yo cuento la historia en donde tú destruiste mi moral. ¿Tú sabes de lo que yo te hablo? Creo, 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 creo que tú estás hablando. Creo que es del matón. Papi, en el jodio torneo ese, digo jodio no porque es por una buena causa, es lo de las cabecitas rapadas, pero yo nunca me voy a olvidar de esto. Yo estaba tan cagado jugando así y el pendejo de Maximán también, bien, bien bullying. Ah, cabrón, vamos a ganar. Tenemos gente, cabrón, tenemos que ganar. Entonces, Maximán estaba en mi equipo. Tú estabas en el otro equipo de los chorros huele bicho. Entonces, yo por fin con la bola en un rebote, que es lo último, yo no quiero ni tocar la bola. O sea, yo estoy aquí jugando y vamos a ver de, vamos a bregar, me toca la bola y yo empiezo a driblar hacia mi canasto. Y tú me dijiste, ¡Ay, cabrón, chete, estoy abierto, pasillo! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué bueno la pasé! Y tú eras del otro equipo. Y me robaste la bola y anotaste. ¡Zorrascabicho! Así que, perdón, me he hablado mucha mierda. ¡Ja, ja, 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 Yo le metí al barque de chamaquito en fútbol. Acuérdate que eso era lo mío. Eso era lo de Nene. De Nene yo siempre fui baloncadista y pelotero. Me gustaba también la pelota y jugaba ligas y eso. Y en el colegio donde yo estudiaba, pues también jugaba. Y ya llegué, obviamente, llegué a practicar superior. Llegué a jugar preseason, pretemporada. Y después de eso, hasta ahí llevo mi carrera. Yo también tenía el Nene mío. Había aprendido de otras cosas. 20 deudas, muchachos. De verdad, realmente se me iba a hacer bien difícil. Yo creo que al final y al cabo tomaste la decisión adecuada. Te va muy bien. Ahora mismo tú estás en tu casa en Miami. Quiero hablar contigo de tu tema nuevo. Que tengo unas opiniones bien controversiales de ese tema. Pero antes, quiero contarte que el otro día estaba con el corillo de Gallimbo. Y estábamos escuchando. ¿Cómo se llama un tema bien viejo que tú tienes con Anuel? Un reggaetón. Un reggaetón que tengo con Anuel. Amor de calle. Con Alexis. Con Alexis, Anuel y yo, sí. A mí me gustaría remontarme, que tú te montes una máquina del tiempo y me hables como que, ¿cómo fue ese junte? ¿Qué tú estabas pensando? O sea, estamos hablando de Anuel, súper, súper mega joven, novatísimo en la industria. O sea, ¿cómo fue ese junte? Amor de calle, by the way, eso está en YouTube, ¿verdad? La pueden escuchar. Sí, eso está en YouTube, está en YouTube, en mi canal. Este, el tema salió, Anuel para ese tiempo, estaba trabajando en el estudio de Alexis. El del dúo Alexis y Fido, ahí en calle, que Alexis tenía un estudio. Y él estaba trabajando en ese estudio. Entonces, pues ya nosotros habíamos grabado Esclava. Ya Esclava se había grabado. Y estábamos, pues, tratando de buscar temas, ¿me entiendes? Más temas, pues, como que para hacer el junte de nosotros, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Como, si no me equivoco, creo fue como un par de semanas antes que Anuel cayera preso. Yo grabé ese tema con Anuel. Y fuimos al estudio de Santana y grabamos, grabamos otro tema más que era Brian Mayer, Brian Mayer, Anuel y yo. Ah, wow. ¿Qué tema fue ese? Con la posibilidad, con la posibilidad, fue un tema que se lo terminaron dando a Farruko. Ya. Lo terminó cogiendo Farruko. ¿Qué pasa? Que esos temas que nosotros grabamos allí en el estudio de Santana, antes de que Anuel cayera preso, fue con el fin de poder hacer tres temas y tres temas juntos, Brian Mayer, Anuel y yo, para que los tres tuviéramos un tema cada uno de cada uno de nosotros, ¿me entiendes? Ese era el intercambio. Anuel tiene su tema con Brian Mayer y Anuel. Ese era el intercambio. Entonces, pues, cuando Anuel cae preso, pues nada más habíamos hecho dos. Entonces, pues, hubo uno que, pues, obviamente, Anuel lo grabó conmigo en el estudio de Alexis. Y cuando él cayó preso, pues, yo lo llamé, le dije, mera, negro, tengo este tema, ¿qué hago? Me dice, mera, mi amor, si quieres, coge ese tú. Y el otro, yo se lo voy a dar a Farruko, porque Farruko lo use para el disco de él. Guau, cabrón. Y Anuel me lo dio a mí. Y ven acá, cuando, ese día que estaban grabando en fucking Calle, estamos hablando a Anuel Flaquito, o sea, hubo algo que tú, ¿sabes? Bacho, malo, malo, Anuel estaba malo. Hubo algo que tú dijiste, diálogo, cabrón, este chamaco la tiene, cabrón. Como que... No,api, recuérdate que, recuérdate, recuérdate que Anuel, yo no lo conozco a Anuel como... A Anuel yo no lo conocí como fan, ni... O como artista también, ya he hecho, ni nada, Anuel. Yo lo conozco desde que es un bebé, literal. Porque el hermano mayor de Anuel, el hermano mayor de Anuel es mi mejor amigo, era mi mejor amigo en la escuela. Yo viví en casa de Anuel. Ah, wow. ¿Me entiendes? A mí, a mí misma, ahí me boté mi casa, cuando yo tenía como 13 años, yo tenía como 13 o 14 años. Y ahí me boté de casa una de esas, de esas locas eran mías. Ajá. Me boté de mi casa y los que me recogieron a mí fueron los papás de Anuel, ¿me entiendes? ¿Los papás de Anuel? Sí, papá, bueno, mi mejor amigo, que es el hermano mayor de... O sea, el que era mi mejor amigo en la escuela, que es el hermano de Anuel, mayor, Joey, Joey Garmey. Era amigo mío y pues subo de la situación y habló con sus papás ahí. Sus papás le dieron permiso, o sea, que fueron sus papás, porque sus papás eran los que mandaban en la casa. O sea, pues fueron ellos los que me recogieron a mí y yo viví un año, casi un año y pico, viví yo en casa de Anuel cuando se... Pues claro, en la escuela. Ellos me llevan a la escuela todos los días, la ropa de la escuela, todo, baby. O sea, el papá de él, el papá de Anuel, mío, ¿me entiendes? Su mamá. O sea, yo les digo bendición, son míos, ¿me entiendes? Mira, ahora que... no sé si esto sea un tema delicado, no importa si no quieres tocarlo, pero algo está pasando en el género, que de momento hay lluvia de retiros. Obviamente Anuel, que estamos hablando de él, Tempo anunció su retiro, Ozuna también posteó algo hace como un mes de voy a cogerme un break por lo menos hasta que se acabe la pandemia. Ayer salió Bad Bunny anunciando un retiro. No sé qué quiere decir eso. ¿Cuál es tu opinión de eso? ¿A qué se debe esa presión que sienten estos artistas que parece que dicen achopuñeta, quiero mandar toda esta mierda industria pa'l carajo? Bueno, te lo puedo decir de varias maneras. Una es, a mí en lo personal, en lo personal, en lo personal, Anonymous piensa de que eso no es verdad. Eso no es verdad, obvio, porque la música es algo que esos chamacos aman, viven de eso, se han hecho mucho dinero de eso y no veo, no los veo, no los veo, no creo que con lo joven que ellos son, ellos vayan a quitarse la música. Eso es imposible, eso es imposible. JC dijo que se había retirado hace 20 años atrás y todavía sigue sacando temas. Cuando le da la gana, saca temas y hace conciertos y todo eso. Eso es mentira. Y más ellos que son dos chamacos que aman la música y que se vive en la música, ¿me entiendes? Sí te puedo decir que humanamente hablando pueden estar cansados, pueden estar agotados, pueden estar desilusionados. Sí, claro, claro que sí. Humanamente, nosotros somos humanos, es obvio, ¿me entiendes? Claro que puede ser una posibilidad, pero de quitarse, de retirarse por completo, no lo creen, mucho menos en la posición que están ellos ahora mismito, que los dos están en la cúpula y es su carrera. Bueno, los tres. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo digo, y como yo lo veo, están en una posición tan privilegiada económica que no han, quizás, este es mi viaje, no han considerado como que, ok, cuando cerremos la pluma del dinero que entra, ¿cómo yo voy a pagar mis deudas? Porque la gente cree que los famosos tienen las mismas deudas que uno, que paga 700 pesos, pero no, los famosos tienen deudas bien cabronas, que tienen que seguir entrando dinero para poder pagar equipos de trabajo, los jets privados, los supercarros, las superprendas, que tienen que haber unas presiones económicas que no van a permitir que tú te puedas quitarlas y porque sí. Papi, papi, eso es ridículo, es ridículo. ¿Cómo tú piensas, un ejemplo, cómo tú piensas que un artista va a vivir sin tener que gastar, sin tener que gastar mucho dinero? ¿Cómo tú piensas eso? No porque prendan ni nada de eso. Tiene que andar con una seguridad. Eso se tiene que pagar 24-7. ¿Me entiendes? Tiene que tener un medio de transporte literalmente para todo. Un bote, un avión, carro, todos los medios de transporte que te puedes imaginar. ¿Me entiendes? En cuestión de casa, tiene que tener una casa que tenga una seguridad extrema porque tú eres propenso a que te roben, a que te secuestren, a lo que sea. Entonces, papi, tienen que hacer el gasto triple por encima de cualquier persona. No, y tienen que verse bien. No pueden estar vestidos. O sea, al final del día, vestirse bien y estar en un buen carro es una necesidad laboral. Porque, desgraciadamente, este negocio está atado con tu imagen. Dicen, ah, sí, pero Bonnie and the Cross, sí, cabrón. Bonnie and the Cross, cabrón, pero Bonnie tiene, cabrón, o sea, acá compró un Bugatti de 3 millones de pesos. Sí, cabrón. Cabrón. Está cabrón, está cabrón. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo. Va a haber que ver qué puñeta quieren decir estos retiros. Solamente el tiempo dirá. Ok, Anonymous. Al momento de grabar esto, el tema Sin Ropa no ha salido, pero este video que estamos grabando, esta entrevista sube el viernes, que se supone que esta noche sale el tema, ¿correcto? Sí. Ok. Hoy es jueves a las 12 de la noche y ya sale el tema. Ok. So, ya está arriba cuando saque esta entrevista. El tema, tienen que descargarlo o chequearlo en tu YouTube, que se llama Anonymous World o Anonymous, ¿cómo se llama tu YouTube? No, mira, el disco va a salir a través de una nueva plataforma que se llama Hitmaster Music, con una compañía con la cual me asocié para trabajar lo que es lo de la promoción del disco, junto a Glad Empire, que es la compañía de Camil Soto, que es la esposa de MC Ceja, que es la distribuidora mía digital desde hace mucho tiempo, desde el principio de mi carrera literal. Entonces, hice una fusión con ellos dos y ahora mismito el tema va a salir por el canal de Hitmaster Music. Hitmaster Music. Así que tienen que estar bien pendientes a esas plataformas, porque por ahí que va a salir el disco completo de Anonymous. Primero, el primer sencillo mío que sale hoy y luego va a salir el disco otra vez de esa plataforma. Hitmaster Music en todas las plataformas, especialmente en YouTube. El video lo acabo de ver. Ok, el tema Sin Ropa tiene a Lenita Bares y a Jay Wheeler. Entonces, el tema central del video es bellaquial arrebatado. Normal. Y yo tengo un problema con eso, porque yo fumo y me da una seca, hija de puta, que yo me voy a sentir que me estoy grajeando con un saco de arena. ¿A ti no te da seca? ¿A ti te gusta bellaquial arrebatado? No, te voy a hacer viejo ver esto, voy a parecer bien charro, voy a parecer bien charro. En verdad, yo hace mucho, hace mucho que yo no fumo. Ok. Hace mucho, hace mucho que yo no fumo, pero cuando yo fumaba, para mí era súper cabrón, súper cabrón. Bellaquial arrebatado. Claro, 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 baby, porque en verdad, en verdad, es otro mood. Tú estás en otro, en otra zona, en otro mood, ¿me entiendes? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué dejaste de fumar? ¿Te dio Perse? Pasé un episodio malo, pasé un episodio malo, pero malo, malo, horrible. Y realmente, pues, tú sabes que también uno va creciendo y va creciendo y se va dando cuenta, pues, que hay cosas que le hacen bien a unos y a otros no. Exacto. ¿Me entiendes? Y, pues, poco a poco a poco, pues, me fui dando cuenta, pero bien dejó. O sea, yo dejé de fumar hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Yo te voy a contar. Inclusive antes de que el nene mío naciera. Te voy a contar un backtrip que yo pasé arrebatado, porque la gente habla de la hierba como si fuera a darte una cerveza, pero en verdad puede ser una droga bien fuerte. Nosotros fumábamos de chamaquito. Yo empecé a fumar a los 15, 16 años. Y fumábamos en la escalera de un edificio de un panamío que tenía piscina y nos gustaba arrebatarnos y meternos en la piscina. Y una vez, nosotros fumábamos regu y nos fumábamos. Entonces, salimos de la escalera y había un sol, hijo de puta. ¡Pam! Y yo me quedé ciego como por 30 segundos, cabrón. Me paniqué. Yo dije, me quedé ciego para siempre. Entonces, yo me acuerdo que decía, no veo nada. Y me agacho a tocar el piso como para orientarme. Y había gente en la piscina. Y estos cabrón diciendo, levántate, Dios. Y yo, ¿cómo que levántate, cabrón? ¡Me estoy quedando ciego! Eventualmente, ese me fue. Gracias a Dios. ¡Hacho, qué duro, Gorlo! Tú sabes que lo mío fue algo similar, baby. En verdad, fue una experiencia tan mala. Porque lo que pasa es que yo soy un tipo que soy all in. O sea, yo si bien, si yo, si le estoy dando algo, es darle contra el piso. ¿Me entiendes? Entonces, pues papi, yo no tenía control. Imagínate, chamaquito, no tenía control. Y papi, me dio bien malo, bien malo. Pero malo de que, papi, de que... Cabrón, terminé. Para que te rías, terminé. O sea, yo me fui 17. Y cuando abrí los ojos, Gorlo estaba en la oficina de seguridad de Plaza Carolina. No te voy a decir más nada. Anda, por qué carajo. Papi, una cosa bien loca. Entonces, pues papi, aprendí, aprendí a respetar eso. Y poco a poco, inclusive, este, cabrón, estoy... Dejé de fumar hace cuatro meses, de fumar cigarrillos. Estoy dándole que fula a los babes estos, papi. Cabrón. ¿Y cómo te fue bien? Dejarle fumar. ¿Como que te pudiste quitarlo o fue horrible? Sí, cabrón, si supieras, si supieras, cabrón, que yo fumaba, yo fumaba cigarrillo antes. Y yo hace un año atrás dejé de fumar un año. Yo estuve un año sin fumar y lo corté de raíz, de cero, sin nada. Y no me dio nada. Pero esta vez, pues empecé a fumar de nuevo. Y estuve fumando como seis meses o ocho meses. Y ahora que se cumplió hace como cuatro meses, se cumplieron los ocho meses, pues me quité. Decidí quitarme, muchachos. Y ha sido una batalla, papi. Pero una batalla que no he tocado un cigarrillo, gracias a Dios. Pero ha sido la batalla más grande de que, papi, olvídate. No, y con la cuarentena, el aburrimiento, el aburrimiento de puñeta necesitó algo. Tú sabes que yo fumaba también. Yo fumaba Newport. La mala, la mala. ¿Qué tú fumabas? Newport. Newport, papi. O sea, que ese es el cigarrillo PR. Que ese es el cigarrillo PR. Mira, ahorita mencionaste un disco. No sabes. Que va a salir en Hitmaster Music. ¿Cuándo sale ese disco? Si se sabe. Pues mira, no te puedo dar fecha exacta, negro. Porque obviamente por razones de marcadeo y jodienda, pues. O sea, no queremos dar la fecha, pero a principios del 21. Ya, ya eso sale ya, a principios del 21. No, principios. ¿Me entiendes? Pero ya es un hecho, 22 temas. 6 temas míos solo. El resto es featuring. Papi, un discaso. Tengo de todo 10 videos. 10 videos, cabrón. 10 videos. Y si me entra una rabieta de aquí ahorita, le hago video a los 22 temas. ¿Me entiendes? En verdad, ¿sabes? Un proyecto bien cabrón. Por primera vez me siento que hice un proyecto súper cabrón, ¿sabes? Bien elaborado. Colaboraciones cabronas. Artistas cabrones, ¿me entiendes? De verdad, me siento súper contento. Bueno, me siento tan contento y tan seguro que estoy sacando un tema. El primer tema de promoción, el mismo día que va a poner y va a sacar el disco de él. Así que te puedes imaginar. Ajá, cabrón. By the way, el tema, tienen que cambiar el tema. Se llama Sin Ropa featuring Lenita Barre y Jay Wheeler. ¿Cómo se dio ese junte? Papi, junte durísimo. Yo estaba en el estudio de Nelly Nelson en Puerto Rico grabando un tema con Jay Wheeler y con Jory. Terminamos de hacer ese tema y Wheeler me dice, maricón, el tema está cabrón, está duro. Pero me gustaría también hacer un tema contigo como que de cero, maricón. Como que, ¿sabes? Empezar lo tuyo de cero. Yo le dije, pues dale, vamos a hacerlo. Y empecé, pues me fui para afuera a fumar cigarrillo, a lo que él maquineaba. Y el cabrón cuando viré, papi, tenía el intro y el coro que está hijo de la gran puta, ¿sabes? Una película de intro y de coro. Y cuando yo escuché el intro y el coro, dije, papi, esto es un palo. Esto es un palo. Acogí, grabé mi parte. Y cuando llegué a Miami, pues me encuentro con Lenny y que estaba viviendo al lado de donde yo estaba quedándome en ese momento cuando estaba, ¿verdad? Bregándolo del disco. Y viene, viene, o sea, Lenny y yo nos encontramos. Y cuando nos encontramos me dice, maricón, enséñame música para ver si hacemos algo para el disco. Cuando empiezo a enseñarle música dentro de los temas que él estaba enseñando, pues le enseñé el de Wheeler. Y me dijo, ese es el tema, ese es el tema, ese es el tema que yo quiero hacer, ese es el tema, ese es el tema, ese es el tema. Y yo dije, ah, bueno, pues si te gustó ese, llámame a Wheeler y le dije, mira, mi amor, este, voy a mostrarle mi papi de una, papi duro, qué bueno, por fin voy a tener un tema con Lenny. Ya tú sabes, porque ese Wheeler, Wheeler no tiene temas con Lenny y Tavares. Esto va a ser la primera vez que Wheeler sale con Lenny y Tavares. En un tema, ¿me entiendes? Porque ya yo tenía temas con Wheeler y ya tenía temas con Lenny, pero la mezcla de los tres nunca se había dado. Y la mezcla de ellos dos menos todavía. Mira, este, hay un tema bien interesante, no lo tengo en mis notas, pero lo acabo de pensar. Y es que cuando pasó lo del Mairi, tú hiciste una predicción bien atrevida, la famosa predicción de yo conozco esa mirada. Y obviamente, como funciona el internet, te cayeron chinches. Y el tiempo te dio la razón y te reivindicaste. ¿Cómo se sintió eso? Rico. Sentí que me los clavé, porque muchas veces a los fanáticos se les olvida, se les olvida, que aparte de que sus artistas favoritos son humanos, se les olvida que yo sí, tío Anony. Ayer se le olvida que... Que... Cabrón, que yo sí, tío Anony, cabrón. Y que tú sabes dos o tres cosas que ellos no saben. Cabrones, sabes, tu artista favorito, tú empezaste a verlo cuando tenía rayas en la cabeza, ¿verdad, Almairi? ¿Verdad? Pues cabrones, yo fui el que le hice la primera raya en la cabeza al Almairi. No se olviden, cabrones. O sea, ustedes, no sé, como que algunas veces los fanáticos se... Se olvidan o les dan necia. Les dan necia y como que... Cabrones, yo se cuento, muchachos, y de ahí salieron... De todos salieron de ahí. Todos salieron de ahí. Cuando la gente empieza a mandar... Cuando la gente empieza a hablar mierda y a decir, diablo, papi, te fuiste a fuego, te estás equivocado, te estás hablando mierda. ¿Eso te molesta o no te importa? ¿Sabes? Cabrón, realmente, realmente, realmente a mí no me importa. O sea, soy bien honesto, la opinión negativa o errónea de los fanáticos a mí no me interesa. ¿Tú sabes por qué? Porque, cabrón, cada cabeza es un mundo y todo el mundo tiene derecho a opinar lo que le salga del bicho. Normal. Lo que me da cólera, cabrón, es que hayan personas en el mundo todavía que sin tener conocimiento de algo, refuten, cabrón, ¿sabes? Si yo no soy doctor, yo no puedo refutarle a un médico algo que él esté exponiendo. Así sea mentira, yo no puedo refutarle porque yo no tengo conocimiento. Ahora, si yo estudié un año, dos años, tres años de medicina, y aunque me haya quitado, pero por lo menos tengo conocimiento en la materia, pues yo puedo hablarle al doctor. ¿Me entiendes? Pero, cabrones, ¿cómo tú vas a refutar algo? Pero, ¿me entiendes? Si tú no tienes conocimiento de eso, cabrones, hay muchos de ustedes que son hasta ateos, cabrón. Hay un montón de fanáticos que no tienen Dios, cabrón. Están hablando de que, ¿sabes tú? El cabrón mundo espiritual, hermano. Tú no sabes un carajo. Tú no sabes nada de eso. Tú no sabes lo que es una mirada en demonio. Tú sabes que esta jodida pandemia, Anonymous, a mí me ha convertido en más creyente, cabrón. Esto a mí me ha dado duro, brother. Esto ha estado cabrón. Estamos casi en diciembre, mamá bicho. ¿Tú puedes creer eso? Estamos en diciembre. Seguimos en pandemia, encerrado. No, papi, no. Y escúchame, escúchame. Papi, peor todavía. Todo está abierto. Ayer a mí me llamaron para un show en Atlanta. Para en dos semanas, en diciembre. Maricón, y el tipo me está diciendo. Saludos a Diego, si lo está viendo, que Diego es mío de Atlanta. E.U. me dice, hermano, están preocupados aquí en el estado con esto. Están mandando alertas a los teléfonos como si fueran alerta Amber. Diciendo a las personas que no salgan a la calle. O sea que él me está diciendo que Atlanta está virando para marzo. Atlanta está virando para marzo. Cabrón. Y papi, Atlanta, Atlanta es uno de los cabrón. Eso yo creo que nunca cerró. Yo creo que nunca cerró. Imagínate, baby. Está papi, está ridículo. Y Florida, Florida como que nunca cerró ni Texas. ¿Cómo tú te sientes en Miami? Misma mierda. No, mi amor. A mí me dio coronavirus. Ah, de Dios, no sabía. A mí me dio. Lo que pasa es que yo nunca dije nada a los medios. Porque obviamente en el momento que a mí me dio. A mí me dio en el momento que estaba la pandemia. En su máxima expresión. Y obviamente por tal de que las personas no empezaran a hablar miel. Y empecé a decir irresponsable. Y empecé a decir 20 porquerías sin saber nada. Pues entonces, pues yo no lo dije. Pero sí, papi, yo me pegué. Y en el lugar que me lo pegaron, yo tenía mascarilla y tenía guantes. Eh, pues tenía un jury. Entró. Nada que ver. ¿Tú sabes? Nada que ver. ¿Por qué? Yo, yo, yo. Cuando a mí me dio. Cuando yo arrojé positivo. Yo también dije, yo no sé, yo no lo voy a comunicar. Porque cada vez que un artista o alguna figura pública lo decía. Yo decía, ay, este mamabicho cogiendo pauta. Pero en realidad, la presión de la gente diciendo, mera cabrón, ¿dónde tú estás? Llevamos una semana, no ha subido nada. Es como que mera puñeta me dio la mierda esta. Pero, eh. Entiendo. Pero cabrón, o sea, a mí me dio la versión light. Y yo no se lo deseo a nadie. ¿A mí? A mí me dio una fiebre hijeputa por tres días. A mí, cabrón, si tú supieras que a mí no me dio ni fiebre por tres días. A mí me dio fiebre el primer día. Me metí un aspanador, un astilenol y ya se me fue. Se me bajó la fiebre. Y los otros días, pues, papi, estuve cabrón hasta fumando cigarrillo y todo, cabrón. Estuve, ¿sabes? Una loquera, bien cabrona. Pero mi esposa, si mi esposa, pues, como que le dio un poquito más duro. A mi esposa le dio un poquito más duro. Ella estuvo como cinco días con fiebre. Ella sí. Pero gracias a Dios, ¿sabes? Se nos fue sin daño, ¿verdad? Ajá, grave. Sin daño así fuerte, que es la mental. Y maricón, yo no lo dije por eso mismo. O sea, yo no lo dije por el mismo miedo. Pero, papi, eso le puede pasar a cualquiera. Yo entiendo que eso le va a dar a todo el mundo. De alguna manera u otra. Por más que cierren, hagan lo que les dé la gana. Eso es algo, papi, que no van a poder evitarlo. Créeme. Papi, y esto es... ¿Cómo tú te eduques? En base a eso. ¿Cómo tú te eduques? Hay muchas personas que no saben que, pues, ya tú, después de siete días, tú no infectas a nadie, aunque lo tengas. Eso no lo sabe mucha gente. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que no saben que es literalmente cero probabilidad, cabrón, de que a ti no te vuelva a dar esa enfermedad si a ti se te pega una vez ya. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que no saben eso. ¿Me entiendes? Y muchas otras cosas más. ¿Me entiendes? Muchas otras cosas más. Y por eso, pues, uno tiene que instruirse. Papi, no le da lo mismo a todo el mundo. A mí el que me lo pegó, me lo pegó a mí, a mi esposa, y a mí no me dio absolutamente nada. A mi esposa le dio fiebre por cuatro días. Después se curó y estuvo bien. Y él se lo pegó a su papá y su papá murió. Anda pa'l carajo, cabrón. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Eso es mi miedo, pegárselo a mi país. Que no a todo el mundo le da igual. Que todo depende, como usted, tu estado físico, como usted, tu estado mental de salud en ese momento. ¿Me entiendes? Oye, yo leí en una biografía tuya, no sé si esto es verdad, tú y yo nunca hemos hablado de esto, que tú naciste en Kentucky. ¿Eso es verdad? ¿Tus papás son militares? Cabrón, mi papá, mi papá, mi papá es militar. Sí, mi papá era militar. Mi papá era militar y pues en una de las bases que estaba de paso fuera de Kentucky, yo nací y él se quedó viviendo en Kentucky por un tiempo. Él se quedó viviendo como dos meses. Mira este cabrón, mira este cabrón. Cabrón, han cambiado la ruta, han cambiado la ruta 30 veces, me tienen loco. La vuelta es que mi papá se mudó de Kentucky y nos establecimos en Texas y en Texas pues nació mi hermana y de Texas, cuando yo tenía como 7 años por allá, 7 años o algo así ya, pues entonces ahí fue que, 7, 8, que vine para Puerto Rico. ¿Qué? O sea, ¿tú eras el gringuito? El gringuito, papi, pa' que sepa. ¡Guau! Bien cabrón. Bien cabrón, bien cabrón. ¿Cómo fue ese shock cultural? Yo llegué a la escuela, tú sabes, excuse me, ¿me entiendes? Ese flow de chamaquitos, pero nada, sabes, súper bien, me encantaba mucho Puerto Rico porque obviamente pues el núcleo de mi familia en ese momento estaba intacto, estaba todo el mundo vivo, mi abuela, mi abuelo, mis tíos, todos mis tíos, todos mis primos, estaba todo el mundo vivo y pues como que me corría más la vuelta de Puerto Rico, pues en Estados Unidos pues éramos nada más mi papá, mi mamá, ¿me entiendes? Mi hermana, yo y pues algunas amistades, pero obviamente no es lo mismo que la familia y pues me acostumbré bien cabrón a Puerto Rico rápido, o sea, como no, ese proceso de transición es como si no lo hubiese cogido nunca, acuérdate que 6 años, imagínate 7 años. Era un año, sí, sí, sí. Sí, era un chamaquito y pero me corrió bien cabrón y después de eso yo nunca volví a irme a Estados Unidos hasta, yo me volví a ir a Estados Unidos después de viejo ya como con 15 años que me fui a estudiar para Estados Unidos y estuve por allá como un año y después vire. Y cuando, cuando en esa época, 15 años estando en Estados Unidos, ¿qué tú escuchabas? ¿Qué estabas escuchando? Digo, si te acuerdas. Claro, papi, claro, mis cartantes, Tupac, Biggie, Nas, escuchaba Tribe Called Quest, escuchaba Bostar Rain, Wootan, escuchaba Raheem, escuchaba este cabrón, ¿cómo que se llamaba él? El que muy KR, KRS, que durísimo, Redman, choto, cabrón, todos los americanos que te puedes imaginar y de aquí de Puerto Rico, obviamente ya para esa fecha más o menos, no, Tego no había salido, para esa fecha era, era los playeros, era. Sí, tú eres igual que yo, tú y yo tenemos la misma edad. Los playeros, los Dinoin. We saw you. We saw you, we saw you DJ Eric, DJ Eric, me gustaba mucho DJ Eric, yo era, yo era, yo era team DJ Eric. Wow, ven acá, tú y Ceja, cuando se reúnen ahí en GLAD, tú todavía puedes ser fan de, 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 como que decirle, diablo, cabrón, Mendoza y Ortega, anda pa'l carajo, y ahora que están haciendo un comeback, ¿qué tipo de conversaciones tú tienes con fucking Ceja? Cabrón, las conversaciones con Ceja y él no se lo cree, cabrón, las conversaciones de Ceja y de mi esposa, porque mi esposa es, mi esposa es. Ceja de chamaquita, de nena, acuérdate que ella es menor que yo era de nena. So, pa' mí, o sea, cuando yo iba a Ceja, yo le decía, Ceja, cabrón, yo soy fucking team, la industria de este papi, no, este, ábrete ese sabor, mira que llegó en Sejón, 95, mira, con mi nueva creación, papi, este es el 95, cabrón, yo le escuchaba, yo le decía, baby, yo me sé los temas todavía, cabrón, y ese charre me dice, yo cabrón, no te creo, yo cabrón, sí, we, puta, cabrón, yo era, papi, yo le cuento, hasta de la primera vez que yo conocí a Ceja, que yo lo vi por primera vez en persona, que yo lo vi en Laguna Garland, allí al lado de la Marina, en Los Ángeles, ahí al frente del aeropuerto, papi, yo me volví loco, cabrón, cuando yo vi a Ceja por primera vez, cabrón, papi, fan, gorlo, fan, ¿me entiendes? Cabrón, yo no lo podía ni creer, gorlo, y papi, pa' mí es, papi, una película cabrona, poder estar al lado de ese cabrón, y que ese cabrón al sol de hoy esté teniendo el éxito que está teniendo, porque Ceja sigue sacando música, pero yo estoy 100% seguro que Ceja saca música porque es su hobby, porque le gusta eso, porque él ama la música, pero papi, en si Ceja y Camil Soto están rompiendo culos en lo que se llama las plataformas digitales, cabrón, compañías de plataformas digitales, no hay ni un minuto de break con esa gente, baby, los más duros. A mí me tripea, y by the way, este, lo que está haciendo con Polaco está bien cabrón, y ahí tú dices como que ya estos cabrones son unos raperos de siete pares cojones, porque yo a veces... De cojones, y de la mata, de la mata. Yo a veces digo como que, wow, el nivel de rapear ha mejorado, o sea, yo creo yo, yo no sé tanto como ustedes, pero el nivel de rimar en mi opinión ha mejorado, pero de momento escucho a estos cabrones y digo, diablo cabrón, estos tipos están en otro nivel, y yo no sé si es mi percepción o en realidad ha evolucionado positivamente la manera de rapear. ¿Cómo tú crees, cómo tú ves el liricismo mejorando a través de las generaciones? Claro, claro. Acuérdate que GLAT es una compañía nueva, literal. Tiene muchos chamacos jóvenes. Obviamente, sea hasta día a día trabajando con todos estos artistas que él está trabajando en sus plataformas digitales, más él está trabajando con ellos directamente. Y obviamente, papi, uno siempre coge lo bueno de la persona, me entiende, y lo absorbe. Y yo me imagino que él, dentro de su conocimiento y de él buscando la manera de cómo actualizarse. Papi, él ha podido encontrarle la forma y el flow de hacerlo, baby, y se le ha dado porque, cabrón, en verdad yo escucho los temas no hotel y se escuchan, hijos de puta. Te escuchan cabrones. Te escuchan cabrones, gorro. A mí como fan cabrón me encantan. Hace años, hace como 17 años, yo trabajando en un restaurante, llegó Ceja. Y yo lo atendí con tanto temor, cabrón, porque yo lo veía bien grande. Él es como bien alto, ¿verdad? Súper alto, cabrón. Ese cabrón mide como 6, 2, 6, 3. Hacho, papi, yo estaba aterrorizado. Y también, obviamente, la imagen de él no era tan temorosa como la imagen de un mexicano, pero era como que anda para el carajo a este fucking Ceja. No, papi, en Ciceja, papi, en Ciceja de Arecibo, que nosotros no sabíamos cómo era la vuelta de los gantes de Arecibo, ¿me entiendes? Nosotros decíamos, papi, ¿cómo serán allá, cabrón? ¿Me entiendes? Tipo ser un bichote, ser un bichote, ¿me entiendes? ¿Qué vas a hacer? Porque, cabrón, él era bien alto, papi, y las cejas así como que bien malas. Y, cabrón, ha hecho papi las cadenas. Él tiene una Montero bien cabrona. Si no me equivoco, creo que era una Montero. En aquel momento, cabrón, con aro y todo, papi, ¿quién puñeta tenía una Montero en ese momento, borlo? ¿Me entiendes, cabrón? Era una película bien cabrona, borlo. Era una película bien cabrona, en verdad. Pero, papi, nada, ha hecho yo lo veo y lo va a hacer hasta de contento. ¿Qué ha estado haciendo? Además, este disco, y yo sé que hablar de un disco que no ha salido es complicado porque la gente va a empezar a joder, pero... El bape mío nuevo. Buen provecho. Pero tú, ¿todo esto se grabó en pandemia o ya hay temas pre-pandemia? No, hay muchos temas pre-pandemia, baby. Hay muchos. En pandemia yo grabé, me atrevo a decirte, yo estuve cuatro meses, yo lo que hice fue el push para empujar el disco, grabé... Yo grabé como ocho temas, como ocho temas. Ok. Como ocho temas yo grabé en pandemia, eso sí. Grabé ocho temas y de los que yo tenía saqué como tres de los que ya yo tenía. Ok. ¿Me entiendes? De los que ya yo tenía, sí. Eso sí, pero... La mayoría, la mayoría yo había hecho en Puerto Rico muchas cosas. Lo que pasa es que esta pandemia jodió todo, papi. Sí, papi. La pandemia jodió todo. Full. Full, papi. Cuando tú tuviste un disco hace muchos años que se llamaba El Anonimato. ¿Eso fue tu primer disco? Mi primer disco fue El Anonimato y después fue I Am Anonymous. I Am Anonymous. ¿En qué año fue eso? Cabrón, eso fue... Cabrón, eso fue... Cabrón, eh... 2000... 2000... Cabrón, 2015... 2013... 2013 fue el primero, si no me equivoco. 2013 fue mi primer disco. Y 2014 o 2015 fue el segundo. Porque en mi mente, yo te ubico en la generación de Anuel. O sea, tú, por lo menos tú llegaste a mi noción de existencia cuando esta, obviamente, esto lo hemos hablado mil veces, la ola del trap, Anonim, Anuel, Brian Myers, todo ese corillo. ¿Tú te sientes de esa generación? Eso tú y yo lo hablamos en tu podcast. ¿Pero tú te sientes de esa generación? Mira, te voy a decir, te voy a decir qué pasa. Porque tú eres el tío. Yo me siento... Por eso te digo. Yo me siento de distintas maneras. Te voy a decir por qué. Porque mi generación real, eso lo hablamos en tu podcast, cabrón, que lo estaba viendo hace como tres días. Estaba viendo un podcast tuyo conmigo, cabrón, el primero. Qué duro. El primero. Este, este, yo soy de la generación de Pucho, Alexio, Ozuna, Huanca, Dalkiel, D.O.C. Esa es mi generación. D.O.C. ¿Quién más? O sea, yo creo que básicamente esa es la generación de nosotros. Hay muchos más, pero obviamente desde los que, desde los que me acuerdo así rápido, pues son eso. ¿Qué pasa? Esta generación de chamaquitos. Papi, yo me siento parte de esa generación. Yo fui parte de esa generación, cabrón. Y aparte que fui parte, cabrón. Papi, en la fundación yo estaba. ¿Me entiendes? En la fundación yo estaba, cabrón. O sea, le guste o no le guste a esos cabrones, al que sea. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué pasa? Esa generación yo la vi diferente. Porque la de Pucho, yo era Pucho, Huanca, D.O., Benny, Dalkiel, Ozuna. Nosotros en el Corío hacíamos party todos, hacíamos party. ¿Me entiendes? Ya nosotros estábamos pegados, ya nosotros estábamos pegados en Puerto Rico. Hacíamos party, viajábamos para Estados Unidos a hacer party. Ya yo había ido a Colombia muchas veces. Yo del Corío, yo creo que yo fui de los poquitos, así como que al principio, al principio salía. Ya salía desde el primer tema. Porque yo antes que, sí, antes que saliera Pucho, antes que Pucho cantara, yo había viajado ya. Antes de que Pucho pegara, yo soy un problema, esos temas, yo había viajado ya. Pero con estos chamaquitos fue diferente. Porque con estos chamaquitos yo vi todo el proceso. ¿Me entiendes? También lo vi completo. Y pues lo veía de una perspectiva diferente. Con Pucho, Ozuna, Huanca y Alesio, yo los veía como que compañeros. ¿Me entiendes? Compañeros. Con estos chamaquitos yo los veía como, cabrón, mis sobrinos. ¿Me entiendes? Como que, mera, cabrones, dale para acá. ¿Me entiendes? Dale para acá. Mira, cabrón. Por eso es que yo me puse el tío Anóni, porque yo decía, papi, yo tenía una trulla y chamaquito. Cuando llegaba a los paris, papi, me decían, ahí llegó Anónimo con el orfanato. Así era que me decían, papi. Decían el orfanato, Chicola y la ganga. Me decían Chicola y la ganga. Ahí llegó Chicola con la ganga. Pero, papi, lamentablemente, Chicola y la ganga les terminó rompiendo el culo. ¿Me entiendes? Esa fue la historia. ¿De dónde sale el nombre tío Anóni? ¿Quién te dijo eso? ¿Eso salió de ti? ¿Eso salió por el orfanato? ¿Cuándo te bautizan tío Anónimos? Cabrón, el tío Anóni fue, el tío Anóni fue, cabrón. Cuando yo empecé a poner los hashtags de tío Anóni, hace como, ah, cabrón, como dos años, cabrón. Yo empecé a ponerle el hashtag de eso, porque creo que fue Alex Galgora, si no me equivoco, que el cabrón un día me dice, mira, dime, tío Anóni. Y me dice, tío Anóni. Como que, cabrón, el tío de todos estos tipos, ¿verdad? ¿No entiendes? Normal. Y yo como que me quedé pensando en eso y yo dije, hijo de puta, tío es cabrón porque si te fijas, si te dicen abuelo, te están diciendo viejo. Si te dicen papá, cabrón, es que eres muy autoritario. Si te dicen tío, es cabrón porque el tío no es viejo, el tío es bufiado, es el que te da permiso. ¿Entiendes? Es cool, el tío es cool, cabrón. Yo dije, papi, y no te asocian como con un tipo viejo, pues cabrón, olvídate de eso. Tío Anóni. Ven acá, hablando del tío Anóni, tú y Brian Myers, ¿han vuelto a hablar o es como eso voló en canto? No, maricón, en verdad, yo, cabrón, hay etapas, cabrón, ¿me entiendes? Hay etapas y yo comprendí, yo comprendí algo, yo comprendí algo que, en verdad, y yo también tengo que entender que no todo el mundo se cría bajo el mismo juego que tú, ¿me entiendes? Las mismas, ¿me entiendes? Entonces, en mi casa a mí me criaron de una manera, yo me crié de una manera, o sea, yo viví unas cosas en la calle que Brian no vivió. Brian fue un chamaco que toda su vida fue de su casa, ¿me entiendes? Y pues tiene una familia buenísima que, pues que, pues lo criaron a su manera y pues él no tiene las mismas enseñanzas que yo vivía, no vivió las mismas cosas que yo viví y Brian era un chamaquito, ¿me entiendes? Y pienso yo, pues que él como chamaquito, pues tomó unas decisiones que no fueron las mejores, ¿me entiendes? Y que hicieron daño, claro que sí, claro que hicieron daño en muchos aspectos y no solamente en lo musical, ¿me entiendes? Pero, cabrón, ya esa página yo la pasé, en verdad, yo no hablo nada con él, yo no tengo ninguna clase de relación con él. Este, dudo o no, yo sé que él no quiere tener problemas conmigo. Normal, maricón, ¿sabes? Yo siempre le he deseado un lomo a todo el mundo, gente, y yo ojalá, cabrón, él siga teniendo éxito. Pero es que esta industria, esta industria hace eso, porque es más, cabrón, el mejor ejemplo, el mejor ejemplo que te puedo dar ahora mismo es Anuel y Ozuna. No sé si viste lo que escribió, creo que hoy mismo, que es el cumpleaños de Anuel, Ozuna diciendo, coño, esta mierda de negocio, estoy parafraseando, pero esta mierda de negocio nos separó, pero te quiero, algo así. Y es que la fanaticada súper tóxica. Eso es lo más que me encabrona. Ajá, dime. Eso es lo que me encabrona, gente. Eso es lo que me encabrona. Cabrón, que tú cultives una relación con esos chamacos, cabrón. A Ozuna yo lo vi, jodido. A Anuel yo lo vi, jodido. A Bonnie yo lo vi, jodido. A Brian a todo. Noriel, Braiteago, Lariobel, a todos. Yo los vi, papi, en su máximo esplendor. ¿Me entiendes? Y cabrón, todos son buenas personas. Todos son buenos chamacos, buenas actitudes, con muchas ganas. Papi, tan pronto se convirtió en un negocio. El día que se convirtió en un negocio, se jodió todo, papi. Se jodió todo, créeme. Ya, inclusive, ya no es como que llama a Anuel para grabar un tema. Tienes que hablar con fulano, mengano, 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 mengano. Y uno lo entiende porque es un negocio y se supone que se haga así. Pero que no está cabrón, gente, que tú puedas llamar a Ide Electro a la hora que te salga del bicho y decirle lo que te salga de los cojones porque es tu hermano y que de la noche a la mañana cuando quieras hacer algo con Ide Electro. Mira, Ide, vamos a hacer un podcast. Cabrón, llámate a fulano a ver si en la agenda. Mere, hijo de la gran puta agenda. Qué carajo, cabrón. Mamá, tú, bicho, cabrón. Qué carajo, cabrón. ¿Cuándo fue la primera vez? Ok, te tengo una pregunta. Cuando grabaste Amor de Calle, para esa época, ¿habían split sheets o eso llegó después? Es que es un split sheet. Explícale a los muchachos qué es un split sheet. Cabrón, split sheet es un papel legal que obviamente tú dividís los porcientos de temas como compositor y pues obviamente se entrega, se firman todos los artistas de acuerdo con el porciento que le toca por regalías autorales y ya. Y obviamente ahora existe el papel que es el release del máster que es pues dándole el poder al artista que sea dueño del máster de que es el dueño del máster y es el que va a cobrar todo lo digital de ese tema. Ok. Eso no existía, cabrón. ¿Cuándo fue la primera vez? Espérate, qué carajo. Este negocio cambió. Ahora ya tenemos un documento legal. Oye, que es bueno también para estar las cuentas claras y eso, pero de momento un día todo el mundo está hablando de los split sheets. Mira, mira. El primer día te voy a ser bien honesto y de quien voy a hablar lo amo con mi vida. Es mi pana, lo quiero muchísimo, lo veo como un hijo y él sabe que lo estoy diciendo para poner un ejemplo, pero es que es la realidad porque eso fue lo que pasó. Nosotros siempre cantábamos juntos en todos los parties, en todos los parties. O sea, cuando nadie hacía party así que no nos contrataban a ellos, pues me contrataban a mí y yo me los llevaba a todos ellos. La primera del negocio fue cuando un día yo tengo party, creo que era en la fría, no me acuerdo, en un sitio y yo llamo a Braithiago y le digo mera maricón, este tengo party para que te vayas conmigo, cabrón, para que cantes conmigo, que si esto es y lo otro. Y Braithi me dice, normal, me dice bacho, mi amor, claro, vamos por encima, sí, dale, vamos por encima, dale, cabrón, me tira, me avisa que si papi, ya va a ser viernes, ah, pues está bien perfecto, normal. Entonces vengo, vengo, vengo yo, engancho, papi, a las par de horas me llama Miredi, la mujer de Yankee. Me llamó Miredi, me dice, anónimo, yo sí, mi amor, que usted vendía, que si esto, todo bien. Mira, papá, te estoy llamando porque sé que Braithiago va a tener una presentación contigo y te estaba llamando para cuadrar lo del porciento de nosotros de lo del party. Y le digo y le digo, pero cual por cierto, mi amor, no, si Braithi lo que va a hacer es ir a cantar con un temito, no, pero que como lo van a poner en flyer y eso, pues obviamente están promocionando a Braithi, pues Braithi está firmado con nosotros, que es real lo que ella me está diciendo, ya no me está diciendo mentira, o sea, es real, me dice que a nosotros nos toca pues el porciento de nosotros, si Braithi no quiere coger su parte, pues normal, pero a nosotros nos toca un porciento de lo que él cobraba, que en ese momento creo que era como mil dólares y cobra doscientos dólares, algo así, no me acuerdo, era algo así y yo tenía que darle el porciento a ellos. Maricón, y a mí me chocó bien cabrón, no negativamente, pero yo dije. Este es otro nivel de negociación, otro nivel de profesionalismo. Este es otro nivel, este es otro nivel y yo dije, wow, esto está cambiando y de ese día en adelante, Maricón, ya no era como que nos íbamos todos a cantar juntos, papi, porque ya Braithi tenía su show solo, Brian Mayer tenía su show solo, Larry Over tenía su show solo, por Mayer, era bien, era, era cabrón, se volvió bien awkward, bien bien. Chequeate esto, yo estuve, yo entrevisté a Maluchi, la peruana, la jeva de, perdón, del dominio. Del dominio, del dominio. Y yo le estaba preguntando, ¿cómo es la escena de música allí en Perú? Obviamente, ¿cómo era antes de la pandemia? Y ella me está describiendo algo, y yo estoy visualizando en mi mente la época de Mamá Juana, la época de los paris de la perla, la época de ese inicio del trap. Bien cabrón. En la mente de ella, y en la mente de casi todo el mundo que no vive en Puerto Rico, ella se imagina que aquí lo que hay es el choliseo, y yo le estoy diciendo, no, aquí hay otra escena, pero en realidad no, ya eso no existe, eso de Mamá Juana, ahora, ahora lo que hay en PR, o lo que había, era choliseo, y ya. Se perdió esa escena nicho, pequeña, chulísima, se perdió. Eso, esa es la base, la base de todos los artistas, y los artistas no entienden que eso es algo bien necesario, porque eso es lo que te prepara para el choliseo. Es como en el mundo del estando, Kevin Hart quiere volver a las raíces del que son los estando, en locales pequeños, inclusive el último especial que tiró, lo tiró en la casa, cabrón. ¿Me entiende, cabrón? Es como que, ¿por qué? Porque esa es la raíz de ahí, es que tú sales, cabrón, a lo grande, y por eso muchos chamacos, en sus primeras presentaciones masivas, se les hace bien difícil, gente. Imagínate, imagínate que tu primer show es un choliseo, cabrón, no hay break, no te va a ir bien, es imposible que te vaya bien. Cabrón, cabrón, mi primer show fue en una discoteca aquí en Miami, en La Cubacha, en un concierto de Ñejo y Dálmata, 10 mil personas en un estacionamiento, y ese fue mi primer party, y el cabrón de DJ Nelson me trajo para acá a cantar, y yo nada más tenía dos putos temas, cabrón, nadie se sabía mis temas, solamente como cinco colombianos se sabían el tema que yo había hecho con Luigi 21 Plus, y yo me quedé parado al frente de esos cinco colombianos cantando los tres temas que yo tenía, hermano, porque no sabía qué hacer, yo me bebí una botella de Black Label completa y no me emborraché, hermano, del nerviosismo, ¿me entiende? Yo cuando empecé a coger la pista, ahí fue que, papi, cuando yo empecé a ir a paris cabrones reventados de lleno, a paris vacíos, a paris de diez personas, a paris de siete personas, a paris de quinientas personas, ahí fue que yo empecé a saber bregar con el público. ¿Cuánto pagaba, si se puede saber, un guiso en Mamá Juana? Cabrón, al principio yo llegué a cobrar el papi doscientos y trescientos dólares, al principio, pero cabrón, después subía quinientos, después subía mil, cabrón, yo llegué a cobrar en Mamá Juana cinco mil, seis mil dólares en Mamá Juana, en Puerto Rico, por lo que seis mil dólares, eso es una pinga de dinero en Puerto Rico, seis mil dólares yo llegué a cobrar en Mamá Juana, lo que pasa es que Mamá Juana podía, pues porque los dueños eran tipos que tenían varios negocios, estaban pudientes, se tenían bastante dinero y se le metía a mucha gente, baby, se le metía, papi, Mamá Juana se reventaba. En mi mente, yo nunca fui, pero en mi mente, esa es como la cuna del trap, cabrón, en PR. Y nadie habla ya de Mamá Juana, pero yo escuchaba Mamá Juana, Mamá Juana, Mamá Juana, la perla, la perla, la perla, Mamá Juana, la perla. Mamá, Mamá, Mamá Juana, Mamá Juana, Mamá Juana, ahora mismito, lo que era Mamá Juana es Like, que es en San Dulce, la discoteca Like, Ocean, se llama ahora Ocean, se llama Ocean, esa discoteca al frente del teatro ambasador, esa discoteca es lo que era Mamá Juana antes, en Puerto Nuevo, ¿qué pasa? Cabrón, en esa discoteca se hicieron paris, que si tú las hicieras ahora mismito, te cuesta millones. Claro. Cabrón, ahí yo supe cantar en Mamá Juana, en la misma noche, Osuna, Anuel, Brian Mayer, Anonymous, con Noriel, y traer de invitado a Braithiago, Larry Owell, Mickey Wu, Jun el Hortal, y Alcángel estaba jangueando por ahí, y llegó el jangueo, y Alessio estaba jangueando por ahí, llegó el jangueo, y Pucho estaba por ahí, llegó el jangueo, y cabrón, y tener dos artistas en una misma tarima, cabrón, eso no existe ahora mismito, ni en el choliseo hacen eso, cabrón, es ridículo. Juntes de millonarios, cabrón, son Juntes de millonarios, hey, mira, Anonymous, este, Juntes de millonarios. Vámonos pa'l carajo, te felicito, siempre un gusto hablar contigo, cuando quieras, abrimos los micrófonos, cuando quieras pasar por Gallimbo, voy a estar, les recuerdo a todo el mundo que vayan ahora a Hit Master Music, a capear el tema Sin Ropa, Anonymous featuring Lenita Barre, y por supuesto Jay Wheeler, Anonymous, ¿cuáles son tus redes? Mis redes son, papi, Anonymous World en Instagram, Anonymous World, Anonymous en Facebook, Anonymous 3000 en Instagram, y Anonymous TV en YouTube, métanse en ese canal de Hit Master Music a buscar el sencillo del disco, de lo que va a ser el disco de Sinonymous, que sale al principio del 21, no se lo pueden perder, va a romper durísimo, un tema súper cabrón, se lo van a gozar, se lo van a vacilar, se lo van a tripear, se lo van a bailar, el tema está súper hijo de puta, les va a encantar, créanme. Dale, papi, abrazo, te quiero, bellezo, y espero verte pronto. ¡Suave, carillo!